¡Jubia! ¡Oye, qué buena! Mi nietita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Mi nietita de papel, que me hace sentir, y hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Miguel Pecos, y su grupo, los pecos Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace soñar, que me hace soñar Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito un actividad Mi vida ¡Suena el esagroso! Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarme Tus celos absurdos Esas ganas de besarte Mi amor Con ganas de amarte Mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Música 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 Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Oh, incondicional, te quiero solo a ti, amo todo de ti, tu manera de amarme, tus celos absurdos Esas ganas de besarte, mi amor, con ganas de amarte, mi vida, te amo solo a ti, mi amor platónico Música Y este es tu grupo favorito, mi niña Cumbia Ya lo sabes Suenale sabroso Te extraño todo de ti, tu ausencia me está matando Te extraño porque te fuiste sin decirme adiós Este dolor me está matando y yo sufrí por tu amor Y te busqué por la ciudad y te encontré con tu nuevo amor Miguel Tempo y su grupo lo dejo Te extraño todo de ti, tu ausencia me está matando Te extraño, te extraño porque te fuiste sin decirme adiós Este dolor me está matando y yo sufrí por tu amor Y te busqué por la ciudad y te encontré con tu nuevo amor Y este dolor me está matando Y yo sufrí por tu amor Y te busqué por la ciudad y te encontré con tu nuevo amor Música Música Cuanto 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 te quiero Y este es tu grupo favorito, mi niña Cumbia Música 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 Tú y yo, buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Miguel Tepos y su rumbo, los Tepos Anoche soñé contigo, juntos tú y yo por siempre Ya no llores más, niña hermosa, aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo, buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Música Música Cumbia Este es tu grupo favorito, niña Ya tú sabes Lo que yo siento No sé comparar, es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz, dulce amor Sentir tu corazón, sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa, tallada por los ángeles Yo te pido, que nunca te vayas de mí No quiero, que nunca te vayas de mí Miguel Tempo Miguel Tempo y su grupo, los Tempo Lo que yo siento, no sé comparar, es un amor sincero y de verdad Sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas No quiero que te vayas, quiero escuchar tu voz, dulce amor Sentir tu corazón, sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa, tu cara hermosa, tallada por los ángeles Yo te pido, que nunca te vayas de mí No quiero, que nunca te vayas de mí No quiero, que nunca te vayas de mí No quiero, que nunca te vayas de mí Cumbia 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 Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y mi sueñosita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso a lo que piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso a lo que piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso a lo que piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Gracias por ver el video. 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 Si, si, si me equivoqué. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!